Felicidad de las Madres Mami, aquí está su regalo Ay, gracias, hija, ¿y tú qué me trajiste? Madre, usted sabe que yo no tengo dinero para regalarle, pero la vine a visitar Pues entonces te me vas de la casa, porque si no viniste a nada, entonces te me vas Porque yo por eso siempre he preferido a Jazmín, porque ella siempre me trae mis regalos O sea, que me está votando porque yo no le traje regalos, madre, pero entiéndame, usted sabe que yo no tengo trabajo Ay, por Dios, tú siempre tienes una excusa Mira, la verdad es que yo voy a compartir con Jazmín, porque Jazmín es la que se preocupa por mí Eh, ¿tú te puedes ir? ¿Qué te esperabas, hermana? Tú eres muy tacaña y no es verdad que en un año tú no vas a conseguir dinero para regalarle a nuestra madre un día como hoy Hermana, por favor, apóyame, no es tacaña, tú sabes que yo no tengo trabajo, entiéndame, por favor O no debiste venir entonces, quédate en tu casa Claro, eso fue lo que yo pensé, si tú no tenías trabajo y no viniste a traerme nada, mejor no debiste venir Bueno, me voy entonces Está bien Ay Mi hermana, siempre tiene que hacerla, nunca tiene dinero para cosas suyas, mami Pero mire, espero que el regalo le guste, venga si quiere, vamos a entrar para que usted lo detapa Ay, sí Que yo sé que le va a encantar Vamos, vamos, vamos Oh, Elizabeth, ¿qué es lo que te pasa que te noto triste? Sí, en realidad estoy muy triste con algo que me acaba de pasar ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Tú sabes que hoy es Día de las Madres, entonces mi hermana Larisa y yo fuimos a visitar a nuestra madre Y yo no llevé ningún regalo, pero tú sabes que es porque yo no tengo trabajo, pero ella me botó de la casa solo por eso ¿Cómo así? No, 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 pero espérate eso que tu mamá hizo, no está bien, botaste de la casa porque tú no le llevaste un regalo Sí, ella es mi madre, ella debe de entender que yo no tengo con qué comprarle un regalo Además, yo fui con toda la buena intención del mundo, por lo menos para darle la bendición y saludarla Incluso yo iba con la idea de cocinarle hoy, algo rico que a ella le guste, ya que no puedo llevarle un regalo para que ella no haga nada en el día de hoy Wow, y con tan solo ella te votó porque tú no le llevaste un regalo Sí, y no es la primera vez, ella siempre ha valorado más a Larisa porque yo no tengo dinero No, 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 pero tu madre es increíble porque eso que ella hace no está bien Porque es que uno no puede mirar la cosa por un regalo, sino el momento Y gracias a Dios tú fuiste a felicitarla, aunque no tuvieras nadie Mira, quería pasar un tiempo con ella y en realidad eso que hizo tu madre no está bien La verdad es que a mí me da vergüenza porque ella es mi madre Yo sé que ella se merece lo mejor del mundo, pero dime tú, no puedo coger prestado porque yo no tengo cómo pagarlo No, imposible Bueno, nos vemos, gracias por escucharme Está bien, wow, qué triste Y en realidad una madre así no la quiero yo, ¿no? Ay, Dios mío, Jazmí, Larisa, me encantó tu regalo Qué bueno, mami, me siento tan feliz de que le haya gustado Esa es mi intención Ay, qué bueno que tú no eres como tu hermana Lamentablemente yo no sé qué yo voy a hacer con ella Yo le di a ella de todo, yo la crié a ustedes y ella no es capaz de traerme un regalo un día O de traerme dinero, ella cree que con intenciones se va al colmado Realmente yo me mantengo es con lo que ustedes me pueden dar Entonces ella lo que tiene que hacer es traerme dinero y traerme cosas Que yo pueda utilizar Yo no sé por qué mi hermana tiene ese pensamiento Pero es como yo le dije, ella es muy tacaña Porque no es verdad que en un año Ella no va a conseguir dinero para un solo día como hoy Porque el día de las madres no es siempre, es un día al año Ay, sí, pero mira, yo voy a dejar de darle mente a eso Y me voy a hacer de cuenta que tengo una hija Muchas gracias, no voy a olvidar de ella Porque lamentablemente uno no puede gastar sus energías en gente que no le da beneficio a uno Sí, mami, espero que disfrute su regalo Y trate de no pensar mucho en mi hermana Porque al final de cuentas ella nunca va a cambiar Hay que aceptar que nunca tiene dinero ni siquiera para hacerle un buen regalo a usted Así que disfrútelo, la voy a dejar para que pase su día bonito Está bien mi hija, ve con Dios Ok, nos vemos Bye Hola amor Hola amor, qué bueno que llegaste Amor, pero tú llegaste como rápido donde tu madre ¿Cómo te fue donde tu madre? No me fue muy bien, ¿no? ¿Y por qué tú dices eso? ¿Qué tú le hiciste a tu mamá? ¿Y por qué tú me dices que yo le hice a mi madre? Como que yo le hago algo siempre No, lo que pasa es que tu mamá siempre tiene un dilema contigo Algo sucede siempre Bueno, tú sabes que hoy es día de la madre Y yo fui con Jazmín Larisa, con mi hermana A llevarle un regalo que ella le iba a llevar Y yo la acompañé Entonces, tú sabes amor que yo no tengo dinero para comprarle regalo a mi madre ¿Tú sabes lo que hizo? Sí Me botó de su casa Todo porque no le llevo un regalo Pero tu madre no puede hacer eso Porque no importa Es la intención y tú tuviste la intención de felicitarla De saludarla Exactamente amor De decirle un abrazo, de decirle lo mucho que la ama Pero yo no sé por qué tu mamá siempre con esa actitud Bueno amor, lamentablemente ella quiere más a mi otra hermana Solo porque ella tiene dinero y le puede regalar cosas hasta cuando no es día de las madres Tú sabes que yo fui con toda la intención del mundo Mira amor, yo hasta le iba a cocinar hoy para que ella no cocine Pero me botó de su casa, así que no me quedó más remedio que venir Y eso me hizo sentir muy mal Amor, escúchame No sé si tú te vas a sentir incómoda Pero te lo voy a decir Tu mamá lo que es una interesada Y a mí no me gusta esa forma que tiene tu mamá de tratar a las personas Bueno, yo no te puedo contradecir porque esa es la realidad amor Mi madre es muy interesada pero ella es así, yo la amo ¿Qué puedo hacer? Pero yo no sé por qué ella es así Porque tú siempre has sido buena con ella Pero tú a ver, yo voy a hablar con ella No amor, deja eso así Yo no voy a dejar nada Yo voy a hablar para que ella vea que hay personas que te quieren Ya hasta mi esposo está enojado y con sus razones Que mi madre no me trató bien Ay, qué feliz me siento de que a mi madre le haya gustado su regalo Primo, pero usted se pierde cuánto tiempo que no lo veía No, prima, lo trabajo, usted sabe, me tiene un poco perdido Primo, ¿de dónde usted viene? Vengo de la casa de mi madre Usted sabe que hoy es un día muy especial y le estaba llevando su regalo Esa mujer quedó encantada con lo que le compré Ay, qué bueno, prima, que usted quiere mucho a su madre Eso es importante, hoy es un buen día para la madre Sí, pero mi madre se sintió muy disgustada con mi hermana Elizabeth ¿Hoy por qué? Porque mi hermana fue a felicitarla con la mano vacía No fue digna de pararse por ahí y comprarle aunque sea un plato de regalo Simplemente dijo que no tenía dinero y mi madre hasta la botó de la casa No me diga una cosa así, prima Claro, mi madre se sintió feliz conmigo, pero con ella no Porque es que, ¿cómo tú vas a ir a felicitar a tu madre con la mano vacía? Guau, pero qué tacaña Elizabeth Ella dijo que no está trabajando, que no tiene dinero Pero mi madre no tiene que ver con eso, hoy es un día muy especial Guau, prima, por eso que hay que pensar la cosa Porque si yo hubiese sido Elizabeth, llevan que sea un plato, un vasito Que eso no es nada, la gente no puede ser tan tacaño Sí, eso mismo le dije yo a ella, que ella es muy tacaña Con la mano vacía un día tan especial Sí, pero nada, primo, lo dejo, me voy que ando un poquito rápido Solamente vine a darle ese regalo a mi madre Pues está bien, prima Nos vemos Sí, sí Dios mío ¿Que Elizabeth hizo eso? No, pero yo voy para allá para donde Elizabeth ¡Suegra! ¡Suegra! Dígame Ah, qué bueno que sale A usted yo quería verla ¿Qué pasó? No puede ser que usted siga de interesada como siempre ¿De qué usted me está hablando? ¿De qué yo te estoy hablando? Hasta tengo que recordárselo ¿Eh? Usted no sabe que mi esposa está allá en mi casa Triste Por lo que usted le hizo Pero triste Dice que por lo que yo le dije cuando ella vino Ay, pero por Dios, lo que pasa es que ella es muy sensible ¿Sensible? Todavía tiene usted también la gaya de decir que ella es sensible Sabiendo lo que usted produjo en su corazón Ella vino con mucha intención aquí Con intención buena De hacerla sentir bien Y mire cómo usted la hizo sentir a ella Es que ese es el problema de ella Que ella cree que con intenciones se va al colmado No, yo lo que necesito es que ella me traiga cosas Que me traiga dinero para yo mantenerme Cosas que yo pueda utilizar No di qué intenciones Dime qué yo voy a hacer con eso Yo lo que le dije fue la verdad La verdad es que usted no cambia Mientras más mayor se va poniendo Oye, yo no la reconozco a usted Ay, por Dios, mire Lo que pasa es que ella siempre viene con un cuento y con una excusa Si usted es su marido Usted lo que debe hacer es darle dinero a ella para que me traiga cosas Si usted no quiere que ella se sienta mal Pero si ella no tenía ¿Qué usted quiere que ella haga? Ay, tú sabes por qué ella no tiene Porque al juntarse con usted Y es pobre El pobre es lo que trae más pobreza Eso es todo ¿Que el pobre trae más pobreza? Claro Oye, ¿sabe algo? Nosotros podemos ser pobres, sí Pero tenemos buen corazón Y eso es lo que usted no tiene ¿Oye? Prima, pero yo estoy cansado de buscarla ¿Usted dónde es que usted se mete? Lo que pasa es que estaba aquí en la parte trasera de la casa Pero dígame, a ver, ¿qué lo trae por aquí? Tengo un día para no regalarle un buen regalo a su mamá Que fue y la saludó ayer con la mano vacía Haciendo algo a usted que no he debido, prima ¿Cómo escondida? Ah, pero ya le fueron con el chisme De seguro eso fue mi hermana No interesa que sea su hermano, que sea quien sea Lo que pasa es que usted tiene que tener concepto de amor con su madre Eso está malo lo que usted hizo Mire, primo, yo fui a la casa de mi madre, es verdad Con las manos vacías Pero con toda la buena intención Y el corazón lleno de amor para brindarle a ella Que yo siempre la he respetado Y eso es lo que vale Prima, para mí lo que vale es agradar a su madre Con un regalo Y no ir con la mano vacía Ya, escúcheme, por favor Oye, usted sabe que hoy es un día muy especial Un día tan especial Día de la madre Primo, pero deje de ser inconsciente Que usted y toda la familia sabe Que mi esposo y yo No tenemos una buena situación económica Ahora para yo regalarle a mi madre Por eso no, prima Por una situación económica Que usted esté pasando Cualquier cosita Que usted le lleve a su madre La madre se siente bien Valore más a su mamá Oye Dios mío Mira como viene mi primo ahora A echarme en cara a todo eso Todo por culpa de mi madre Pero yo tengo que hablar con ella Porque yo le voy a poner un esto a todo eso No es verdad Que la familia completa Me va a venir a regañar a mi ahora Por eso No, yo voy a hablar con ella Hola Mari Lacey ¿Cómo tú estás? Ay, hola Débora ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Gracias a Dios ¿Y en qué te puedo ayudar? Mira yo quiero una crema de esa ¿Cuánto cuesta? Esa 75 Esa 100 Ah, pues yo quiero una de 75 Que está un poco barata Pero la intención es lo que cuenta No importa que esté barata Lo importante es que tú le regales algo a tu madre Hasta una menta que sea Pero no importa eso Así es, porque tú sabes que hoy es un día muy especial Pero si yo te cuento lo que le pasó a mi amiga Elizabeth ¿Ay, qué le pasó? Tú sabes que ella no tiene trabajo Y fue ande su madre con su hermana Jazmín Larisa Y Jazmín le llevó un regalo Pero ella fue con la mano vacía Porque ella no tenía dinero Pero oye Ella le quería cocinar a su madre Y tú sabes que ella se sintiera bien Que no hiciera nada ¿Tú sabes lo que ella hizo? Que la botó de la casa Dios mío, ¿por qué no le llevó regalo? Ah, sí mismo Porque no le llevó un regalo Y justo que tú la veas Que esa muchacha iba, mira Dios mío, pero su madre no puede hacer eso Porque ella no sabe si ella tenía dinero Pero la intención fue que quiso ayudarla a cocinar Y darle cariño ese día Pero al contrario Parece que a ella más le gusta un regalo Que lo que su hija puede hacer por ella Ay no, ella lo está haciendo muy mal Lo que está haciendo Porque ella no sabe la situación que está su hija Así es Y de verdad que ella estaba muy mal Pues mira ahí, 75 pesos Ay hija, viniste a traerme mi regalo por fin Sí, el regalo que yo le vine a traer es una lección Porque por su culpa Hasta mi primo fue a mi casa A decirme que yo soy una mala hija Todo Porque al parecer Mi hermana le dijo que yo no le traje un regalo Y eso no está bien Pero Dios mío hija ¿Cómo eso va a ser mi culpa? Si tú fuiste la que viniste aquí con las manos vacías Yo lo único que dije fue la verdad Claro Claro que es su culpa Porque usted Y no es la primera vez que lo hace Cada vez que mi hermana le trae un buen regalo Usted la aprecia más a ella Pero como yo no tengo dinero Para traerle un regalo Usted me desprecia a mí Y me bota de su casa Usted no sabe la situación que yo tengo en mi casa Con mi esposo Que apenas su sueldo alcanza para alimentarnos Pero usted es tan inconsciente Que no se pone a pensar en eso Hija, pero eso es solamente un día nada más Un día No seas tan exagerada Madre por Dios Se va a olvidar de todas las veces que me ha botado de su casa Y me ha despreciado Solo porque yo no le traigo un regalo Lamentablemente usted siempre me ha hecho hacer sentir mal Y le tengo para decir Que ni siquiera me dejó decirle Que yo vine aquí el día de las madres Aunque no le traje un regalo Vine para limpiarle la casa Para cocinarle Y hasta para hacerle todo lo que usted quiera Para que se sienta lo más cómoda en su día Pero usted ni siquiera me dejó decirle eso Porque me votó Dios mío hija De verdad yo como que no entendía Que te estaba haciendo sentir mal con mis acciones Y también como que He actuado de una manera Interesada y materialista Porque si tú viniste a estar conmigo el día de las madres Yo también debía apreciar eso Sí Y yo vine con el pensamiento de irme y no volver más Porque al parecer usted solo tiene una hija No hija Espérate La que haya actuado mal He sido yo Yo quiero que tú me perdones Y que de verdad no voy a volver a actuar así Eso no se va a repetir Y voy a valorar más Tanto a ti como a tu hermana No por las cosas materiales Sino porque estén presentes Está bien madre Yo la voy a perdonar Usted sabe que la quiero mucho Y que yo soy